Acudimos la mañana de hoy hasta la Ciudadela Progreso 1, luego que nos comunicaron que se encontraba la mamá del pequeño Santiago Daniel García Valdivieso, si bien recordamos durante estos últimos días, en el informativo de las mañanas solicitábamos la colaboración de las personas con el tipo de sangre B negativo para Santiago Daniel. Al niño le pronosticaron los médicos leucemia linfoblástica aguda. Actualmente se encuentra internado en Solca de la ciudad de Guayaquil. Está ya desde el 3 de enero. Al momento se ha gastado mucho dinero, ya que su recuperación es muy costosa. Sobre la salud de Santiago Daniel García de 5 años de edad dialogamos con su mami Marianita Valdivieso Elizalde. La encontramos en el cuarto del pequeño arreglando sus juguetes, su ropa, mirando la foto de Santiago. Son muchos recuerdos que existen en la habitación. Esto le llena de fuerza para continuar y salir adelante por su pequeño que tanto ama y superar este duro momento que está atravesando. Le pide a Dios que esto pase, que sea un sueño. Lo que más anhela en esta vida es ver a su hijo junto a su familia, junto a quienes lo aman, verlo crecer y sonreír a su lado. Escuchemos lo que nos contó sobre el problema de salud que está atravesando el pequeño Santiago Daniel por parte de su mami, la señora Marianita. Hace dos meses comenzó con un pequeño dolorcito en el dedo del pie y nosotros pensábamos que era de frío, le sobaba un mentol y todo eso. Luego de dos semanas comenzó con el dolor en la pierna, le dolía demasiado la pierna. Le llamamos al doctor aquí en Garenillas, le dijeron que el niño estaba desarrollando, por eso le dolió en los huesitos de los pies. Entonces nosotros lo teníamos así, luego el niño comenzó el dolor del brazo, comenzó y le pusieron yeso, luego comenzó el niño a ponerse amarillo, ya no quería comer, tenía mucho sueño. Entonces luego nos recomendaron a un especialista en Machal, lo llevamos a Interlab y ahí nos dijeron que el niño tenía, nos dieron dos noticias, nos dijeron que el niño tenía la mala, que el niño tenía las plaquetas bajas, glóbulos rojos bajos, todo bajo. Y la buena es que el niño aún no tenía leucemia, que tiene principios de leucemia, que lo lleve pronto a Roberto Gilberto de Guayaquil, que le hagan el tratamiento y que lo lleve lo más pronto posible. Entonces nosotros el 3 de enero hicimos las maletas y viajamos a Guayaquil, llegamos entre eso, en el 4 de enero llegamos y al niño ya lo internaron en la mañana. Entonces ahí lo tuvieron hasta el 6 y ahí la doctora me la diagnosticó, ya me la vio el diagnóstico, me dijo que tenía la LLA. ¿Qué quiere decir eso LLA? Es la leucemia linfoblástica aguda, que entonces me dijo que tenía que llevarlo pronto a Solca para que le hagan un tratamiento y todo eso. Y en Solca le hicieron el ensamen de biopsia, la biopsia de la médula, perdón, la biopsia de la médula y en la biopsia de la médula detectaron que el niño tiene el 51% de blastos, o sea el 51% del cáncer. Entonces comenzaron a hacer las quimio y mi hijo en la primera quimio se me cayó un poco de, o sea le bajaron las plaquetas, le bajaron los glóbulos rojos, tuvieron que ponerle las plaquetas que, las plaquetas que tuvieron que donar. Y encima la sangre que no se encontraba, porque mi hijo tiene una sangre muy difícil. ¿Cuál es el tipo de sangre que tiene él? Bien negativo, es una sangre demasiado difícil que a veces no la encuentro en, no la encuentro en la cruz roja y tengo que salir a comprarla afuera, que fuera vale 190 cada pinta. Así es que la encuentro, si no la encuentro tengo que hacer, buscar la manera de encontrar la sangre porque mi hijo tiene una sangre muy, muy difícil. Gracias a Dios en la tercera quimio, para mi suerte, no el niño no rebajó la, no rebajó la plaquetas ni la esta, gracias a Dios estuvo muy bien la tercera quimio. Ahora Dios quiera mañana le toca la cuarta quimio, ojalá Dios quiera que mi hijo salga todo bien, no le bajen las plaquetas ni los glóbulos rojos porque me da mucho miedo que bajen los glóbulos rojos y la sangre es muy difícil de encontrar. Pero mi hijo lo que pasa que después, luego que termina la cuarta quimio, en la quinta le van a hacer la biopsia otra vez, el examen de médula, para ver si la enfermedad ha ido disminuyendo con las quimio o cómo sigue. Entonces mi hijo tiene las defensas demasiadas, demasiadas bajas, que lo tiene un cuarto reservado solo para él. Me dijeron que cuando traiga a casa, tengo que tener un cuarto, o sea, como especial para él, muy especial para él, porque él tiene las defensas demasiadas bajas, que cualquier enfermedad le pega. Entonces, y yo ahorita más que todo, que ya llevo algunos días en Guayaquil. ¿Qué tiempo tiene Guayaquil ya? Estoy desde el 3 de enero, desde el 3 de enero estoy en Guayaquil. Más de 20 días que he estado ya, ¿no? Sí, más de 20 días, entonces, y ya ahorita estoy un poquito baja del económico, porque se gasta demasiado, se gasta bastante en la resina y todo eso. Entonces, más que todo. Usted pide la mano solidaria a los arrendillenses, ¿no? Para el pequeño Santiago que necesita mucho de usted y también de nosotros, que podemos de pronto, pues, desprendernos de algún dólar, ¿no? Y como siempre lo digo en el informativo, pues esas gestiones, esas cosas le gusta a Dios. Sí, yo quisiera que todas las personas que están dispuestas a ayudarme, como que sea con un granito de arena, se llenen el buche, como dicen. Y yo quisiera que me hagan el favor de ayudarme, para en lo económico más que todo, porque ahorita, no sé, si Dios quiera, en 10 o en 15 días, depende de cómo salga en la biopsia, mi hijo lo mandan a casa, o tal vez quede otra vez con más quimio, ¿no? Claro, depende de cómo salga el examen. Y para construir ese cuarto especial, ¿tienen que poner un aire acondicionado, en fin? Claro, tienen que poner aire acondicionado y más que todo, las puertas bien cerradas. Y la persona que vaya a visitar al niño tiene que entrar con mascarilla y todo eso para que el niño no, lo que tiene las defensas, demasiado bajas. Y de pronto si alguna persona tiene el tipo de sangre B negativo, puede comunicarse con usted, ¿no? Sí, por favor, si la persona, si hay alguien, alguien, por favor, alguien que tenga B negativo. Yo quisiera que me ayuden con el tipo de sangre de mi hijo, porque es muy, muy difícil. Cada vez que mi hijo necesita una pinta de sangre, yo me pongo tan mal porque no encuentro, no encuentro. Y mi hijo se desespera, los doctores me dicen que tengo que hacer lo posible para encontrar lo de la sangre de mi hijo, porque ahora en la segunda quimio bajó, bajó los glóbulos rojos. Y mi hijo, y el doctor me dijo que tenía que conseguir lo más pronto lo posible la sangre, porque mi hijo estaba a punto de irse. Y me daba tanta tristeza porque no encontrábamos, no encontrábamos, corrimos todo Guayaquil, no encontrábamos la pinta de sangre de mi hijo. Hasta que, gracias a Dios, encontramos en una clínica y le pusieron. Desde ahí, yo he ido pidiendo a la gente que me hagan el favor, si tienen B negativo, por favor, por favor, colaborenme. ¿A qué tipo lo pueden comunicarse? Pueden comunicarse a mi número, es 0988672978. Usted ha llorado mucho. Es que es algo, es mi único bebé, es mi único hijo, es mi adoración, es mi adoración. Es que todo, que yo soy madre soltera, yo a mi hijo lo he criado y lo quiero mucho. ¿Católica, Brita? Sí, soy católica. Quiero mucho a Dios, que lo ayuden. Yo sé que Dios va a ayudar a mi hijo por medio de las manos de los doctores y por medio de las manos de muchas personas que me van a ayudar. Yo sé que Dios va a ayudar que mi hijo se sane, porque esto de aquí son años de tratamiento, que yo sé que mi hijo se me va a curar. Es un niño muy pequeño y un niño muy fuerte que se me va a curar muy pronto. Yo lo sé, yo lo sé. ¿Qué le apoya a su papá y a su mamá, no? Sí, gracias a Dios me ponen mi papá, mi mamá y ahorita está mi ex-suegra viendo a mi bebé. Ahorita es allá porque yo estoy aquí en Arenillas y ya de aquí en pocos minutos tengo que viajar otra vez a Guayaquil. Gracias a Dios tengo ayuda de algunas personas que sí me ayudan. La ayuda que usted requiere es económicamente y si alguien tiene la sangre, ¿no? Sí, más que todo la sangre porque es muy, muy difícil de encontrar y me da mucho miedo cuando se le bajan los glóbulos rojos porque no encuentro. Entonces me da mucho, mucho miedo. ¿Cómo ha quedado ella? Ahorita, gracias a Dios, está un poco mejor para lo que estaba, pero sí tiene como, le pegó una pequeña gripecita y le tiene las defensas demasiado bajas que toda enfermedad se le complica. Ahorita le he pegado astinusitis y le duele la parte del ojo, por lo que la doctora dice que es la misma enfermedad, que le duele el ojito y le duele la cabeza. Y ahorita le están poniendo, le ponían tramal para el dolor, pero como es demasiado fuerte el dolor a él no le pasa, ahorita le están poniendo morfina, morfina le están poniendo para el dolor y a él no le pasa, no le pasa el dolor. Y me desespera, sinceramente me desespera. ¿Y a ti de él? Cinco años, sí, cinco añitos. Estamos seguros que la mano de los ardillenses le van a colaborar. Se va a hacer un vingo el domingo 9 de febrero, ¿verdad? Sí, el domingo 9 de febrero van a hacer un vingo aquí en la cancha del Progreso 1, que gracias a Dios, con el apoyo de la señora Patricia, de la presidenta de aquí, me va a ayudar. Sí, la directiva, gracias a Dios, le doy las gracias a todos, a todos ellos por colaborar, mil gracias a ustedes, que yo sé que ustedes con un granito de arena me van a apoyar para mi pequeño hijo, mi pequeño y mi único bebé, mi único bebé. ¿Y las personas que tienen justamente un niño, así de la edad, que su bebé que está pasando estos momentos difíciles? Yo les diría a todos los papás, a las mamás, que cuando su hijo se sienta mal, por favor, háganles, lo primero que háganles es un examen de sangre. En el examen de sangre se ve todo. Si tiene alguna, no sé, alguenemia o cualquier cosa, primero el examen de sangre, porque yo sí estaba con mi hijo. Los doctores me decían que el niño estaba desarrollando y por eso le dolía unos huesos. Yo estaba confiada de eso. Entonces ha sido que mi hijo estaba avanzando a la enfermedad, avanzando a la enfermedad. Entonces, si yo, si me hubieran detectado, le hubieran detectado a mi hijo pronto eso, yo creo que no estuviéramos pasando por eso, ¿no? Entonces. Algo muy duro, Marínita, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy duro. Muy, muy, muy duro. ¿Qué decirle a su niño? Aunque no esté aquí con usted, ¿pero qué quiere decirle él? Le digo a mi hijo que lo quiero mucho. Yo lo quiero. Quiero que mi hijo esté conmigo. Quiero que mi hijo crezca. Quiero que mi hijo me dé muchos nietos y todo. Todo yo quiero verlo conmigo. Yo quiero verlo conmigo. Yo quiero que mi hijo se recupere. Yo sé que son años de, 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 años de tratamiento. Son años de tratamiento, pero yo sé que con la ayuda de Dios, con la ayuda de las manos de los doctores y con la ayuda de todos ustedes, yo sé que mi hijo se va a sanar. Mi hijo se va a sanar. Es una enfermedad muy dura, pero mi hijo se va a sanar. Sí, va a salir de eso. Estamos seguros que contaremos con su apoyo, su colaboración. Al igual, si usted tiene el tipo de sangre B negativo, comuníquese al teléfono celular, el 09-88-67-2978. También le invitamos a comprar una tabla de bingo para el próximo domingo 9 de febrero. El mismo se llevará a cabo en la cancha múltiple de la Ciudadela Progreso 1. Unámonos todos a la recuperación de este pequeño angelito que hoy necesita de nuestro apoyo, de nuestra mano solidaria. Ayúdanos a ayudar. Gracias, mil gracias. Jim Sonsucal, Arena Noticias.